Mejora económica y estadios con afición, los motivos de Michel Montero para llegar a Cruz Azul Femenil. Nacida en Sarapiqui, Costa Rica, Michel Montero es una de las futbolistas que pertenecen a la primera legión extranjera que milita en la Liga MX Femenil, luego de que en el verano pasado se le abrieran las puertas a las jugadoras foráneas. Montero llegó como refuerzo de Cruz Azul Femenil y la decisión fue fácil de tomar. Una mejora económica y ver a la afición en los estadios fueron los argumentos de la delantera de 27 años. Creo que es sueño de cada jugadora representar a un país, jugar en el extranjero es algo que te llena de orgullo. Obviamente el fútbol femenino en Costa Rica es muy bueno, es una liga muy buena, pero Dave, voy a ser muy sincera, económicamente tal vez no es mejor que otros países. Entonces, obviamente, ya hay uno busca donde mejor le pegue el sol, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, igual sé que muchas lo hacemos no tanto por eso, sino por el amor que tenemos. Y estar en otro país, pues, de conocer el hecho de conocer culturas y todo eso es algo también que obviamente me gusta. Y mucho, aquí en México, creo que fue una de las cosas que me enamoré y de las cosas que, el por qué siempre quise venir aquí. Hace cuatro años atrás soñaba con venir y pues Dios me dio la oportunidad de venir. Entonces, fue que, o sea, ver un estadio casi lleno, ir a ver una final de mujeres, o sea, para mí eso fue algo impresionante. Entonces, el hecho de estar aquí en México y ver cómo la afición apoya al fútbol femenino, al fútbol masculino o cualquier otro deporte, o sea, eso me llena mucho. Entonces, créeme que ese apoyo lo necesitamos mucho, ese apoyo siempre lo vamos a necesitar. Y la idea es seguir mejorando para que más personas nos vienen a apoyar. Fieras que, gracias a Dios, súper bien. Me ha ido súper bien, me he sentido mucho más cómoda, me he sentido físicamente mucho mejor. De ahí, con el equipo, la verdad, sí me he sentido como más, como te digo, más acoplada, cada día mejor, más unida y estoy muy contenta por eso. Y vaya que su llegada al balompié azteca le ha traído dividendos, pues con los minutos que le han otorgado en Cruz Azul Femenil, Montero regresó a la selección de Costa Rica en la que lleva un proceso desde categorías menores con el Mundial Sub-20 de 2014 en el que disputó tres partidos y anotó un gol. Después de casi ocho años, volver a la selección obviamente es algo, bueno, y ahora en la mayor, ¿verdad? Obviamente es algo que a mí me llena el alma representar o tener ese escudo en mi pecho, pues obviamente es algo bastante, bastante bonito para mí. Y obviamente el hecho de estar con las chiquillas, el hecho de, ya algunas las conocía, ya estuvimos en proceso, ya llevan mucho más tiempo en selección. Y obviamente el grupo Costa Rica está bastante, bastante unido. Creo que es algo que no me esperaba, la verdad, siéndote muy sincera, es algo que no esperaba, pero cuando llegué, yo mentalmente yo decía, sí, me va a costar mucho acoplarme o no sé, cosas así, dirás que no, cuando llegué, me acoplaron súper bien, cometí un error y no, vamos, Mitch, en la próxima, cosas así, entonces son cosas que te motivan, obviamente, a seguir mejorando y todo. Y ver el nivel que tienen todas ahí es, o sea, te lo juro que hasta yo me asombré. O sea, ver el nivel que hay, que tenemos y sé que vamos para grandes cosas. ¡Gracias!